La manera de pelear Formas de amor, un sentimiento Con dos acentos, formas de amor Ya conocemos Formas de amor, un sentimiento Con dos acentos, formas de amor Ya conocemos Formas de amor, un sentimiento Con dos acentos, formas de amor Ya conocemos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos